¿Qué ha pasado por 10? Vale, entonces aquí va Vale, pues aquí irá el Aquí va el este Aquí va otra Otra jaula ¿Estás bien? Vamos a empezar a hacer Vamos a empezar a hacer el hoyo Vamos a empezar a hacer el hoyo Ni rechistar, te voy a dejar encerrado Y me voy a ir a hacer mis cosas para que lo sepas Vale, Deku Escúchame, estás haciendo mal Bueno, lo has hecho bien Pero hay que hacer un acceso, mira Habría que hacer un acceso Por aquí, vale Unas escaleras que bajen Para poder ver el círculo ¿Sabes? O sea, hay que hacer un hoyo aquí Bueno, pues ahora ya está hecho con la mina, ¿no? ¡Focus! Ya está hecho el hoyo, ¿no, Faraghan? Eso es lo que quería Correcto El hoyo ya lo tenemos El hoyo ya lo tenemos, chicos Os he ahorrado De nada por ahorraros Horas y horas de trabajo, chicos Madre mía De nada, ¿eh? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina